Lo primero que debemos tener claro en el euro dólar es que su tendencia a medio plazo sigue siendo a día de hoy impecablemente alcista, y así seguirá por mucho tiempo. Mucho debería corregir para poner en tela de juicio dicha tendencia alcista de fondo. Ahora bien, en el corto plazo tenemos una clara zona de soporte en los mínimos del viernes pasado, los 1.3670. Este nivel se corresponde al TIC con un ajuste del 61,8% del impulso alcista que llevó al cruceo desde los 1.3475, los mínimos de febrero, hasta los 1.3967, los máximos de marzo. Para el momento, lo único que podemos decir es que el último de los retrocesos está actuando como soporte y que por lo tanto, en la medida en que no se perfore a la baja, barajaremos como escenario más probable una continuidad del rebote hacia los 1.3820 en primera instancia. Gracias. 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 Gracias.